El asesinato ocurrió mientras se realizaba un mítin de la candidata, Guadalupe Corral, Noticieros Televisa, la situación de violencia en Guanajuato es noticia de todos los días. Este martes, en un evento de la candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVM, a la alcaldía de Silao, Guanajuato, Guadalupe Corral, un hombre fue asesinado sobre el camellón de la avenida Independencia. La víctima fue identificada como José Luis Medrano Muñiz, de 41 años de edad. La propia candidata dio a conocer el crimen, cuando acababa de ocurrir, en su perfil de Facebook. En el video, Guadalupe Corral, conocida como Pita Corral, informó, aquí en campaña nosotros y acaban de matar a una persona aquí cerca de los ladrilleros, a un lado de la ladrillera. Ahí se ve la persona muerta. Estábamos en campaña los del Verde cuando se acerca una motocicleta, desconocemos quién era, y delante de nosotros llegan y matan a quemarropa a una persona. Aquí está la persona, descanse en paz. La candidata indicó que realizaron un censo en ramal de Guanajuato, cuando ocurrió el asesinato. Desesperada, Guadalupe Corral pidió a las personas que se acercaron al cadáver que se quitaran del lugar. Quítense de ahí, quítense de ahí, no van a hacer nada ustedes. Háblale a la policía, con información de en.rmt.